Continúan ustedes en sintonía con el 41 en tu comunidad. Esta mañana estamos hablando de los 40 años del Teatro Rodante puertorriqueño. Nos acompañan aquí, ya habíamos hablado con Miriam Colón, Susan Riving, Dalia Davi y Damaris Cabrera, que son actrices que se han formado ahí en el Teatro Rodante puertorriqueño. A las tres, gracias, por supuesto. Gracias a ti. Y tú eres de las más pequeñitas, de las nuevas generaciones de actrices que se están formando en Teatro Rodante puertorriqueño. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo empecé a actuar hace cuatro años, solamente, y hace dos años supe del Teatro Rodante puertorriqueño y que tenían una escuela que se llamaba, que se llama la Unidad de Entrenamiento Raúl Julia. Comencé a coger clases ahí. Cogí clases de teatro musical, de actuación en inglés y en español. Y en una de las presentaciones finales del curso, yo hice cuatro escenas de Lorca, de Shakespeare, hice de una vieja, y ella me vio y me invitó a una audición para la gira de verano y ellos iban a hacer los Entremeses de Cervantes. Me preparé para la audición y pasé la audición y me dieron un papel protagónico en los Entremeses de Cervantes. Y fue una experiencia chévere, o sea, maravillosa. Y luego fui nominada también para un premio ASE como Mejor Actriz de Época. Y lo más reciente que hice con el Teatro Rodante fue en Los Jíbaros Progresistas, que fue una obra clásica puertorriqueña. Y yo creo que ha sido mi obra favorita de todas. Porque hice de una campesina, de una jíbara, y una comedia musical. Es una realidad un tanto distante para ti, pero eso es parte de la actuación. Y tenemos una fotografía, y por ahí te vemos, ahí estás en medio de la fotografía, ahí está Damaris Cabrera, acompañada de los otros actores. Ahí vemos también a Teresa Allén, que otra actriz peruana muy buena. Una excelente propuesta para llevar también esto, lo que decíamos antes, Miriam, de llevar el teatro, este tipo de teatro a nuestra gente. Sí, esa obra es una joya del teatro puertorriqueño. Fue escrita a final del 1800, por ahí. No pierde actualidad. Es que, fija, verdaderamente es una joya. Y no trata la imagen del jíbaro irrespetuosamente, sino que le da su dignidad, etc. Entonces, encontrar a esta chiquilla que hiciera de la jíbarita, estuvo perfecta. Cuando yo la vi en esa escena, yo estaba, era la graduación, y cuando vi a esta niña, yo dije, ¿quién será esa niña? ¿Quién será? Y esto parece como una historia de Hollywood. Me le fui detrás como una casa autógrafo, la localicé después, y le dije, ¿cuál es tu nombre? Y me lo dio. Y nada, yo no sabía nada, era que me fascinaba lo que hizo con el personaje. Y entonces, después le dije, llama a la oficina a ver si puedes hacer una audición, porque yo sabía que venían los entremeses, y cayó en una parte principal. Yo soy nacida aquí, mi papá era cubana, mi mamá es de Puerto Rico, y sí, yo estoy muy feliz de trabajar con Miriam, y me encanta el teatro. O sea, todos los días, todo lo que tengo en mi mente, todo el día, teatro, actuación, clases, no pienso en otra cosa. Entonces, sí, estoy muy feliz de formar parte del Teatro Jodante Puerto Riqueño, y espero, no sé, trabajar en el futuro con ella en más obras.